¿Quieres aprender a hacer este postre de yogur con kiwi sin horno? Pues aquí te muestro cómo. Empezamos. Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre Sin Más. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a preparar un postre de yogur y kiwi sin horno, súper delicioso, muy fácil de hacer y queda exquisito. Espero que se animen a prepararlo y pues los ingredientes son galletas marías, vamos a usar dos tercios de taza de azúcar morena, tenemos aquí seis kiwis, un limón, tenemos mantequilla, 60 gramos de mantequilla o seis cucharadas, tenemos este vainilla y tenemos yogur de este grec, yogur, tenemos tantita leche y le abren ustedes así y se quita. Mira, se hace en dos partes, ¿Ve? Mira, entonces aquí lo ponemos otra vez en la licuadora donde vamos a procesar lo de 25 galletas más o menos. Vamos a triturarlas muy bien, que queden bien moliditas. Las voy a poner en licuadora, si ustedes tienen una, este, otra forma de estas, moler sus galletas. Si no tienen la licuadora, también puede ser una bolsita simple y la pachura. Entonces aquí yo la voy a... Chicas, no se me grabó. Aquí le puse las seis cucharadas de mantequilla derretida a la galleta que molí. Nomás que no, no se me grabó, chicas. Y nomás revuelven la mantequilla con la galleta que molieron. Me voy a traer mi molde para acá y voy a poner mi galleta que molí aquí. Y lo que vamos a hacer es irla extendiendo en el molde. Así. Y con la misma espátula, si pueden, la pueden ir aplastando así. Si no, con un vaso, con la mano también. Pero pues con la, casi con la pura espátula se puede, mira. Y nada más es de que la vayan así aplastando. Y les va a quedar así, miren, bien aplanadito. Lo vamos a meter al refrigerador, al congelador, para seguir el siguiente proceso que vamos a hacer. Ahora voy a pelar mis kiwis. Y bueno, tenía seis kiwis en el paquetito que compré. Voy a usar cinco para hacer el postre. Y voy a, el otro, el, el, el número seis. Lo voy a cortar unos para poner de decoración arriba. Así bien. Así que vamos a dejar unas rebanaditas aquí. Para, este, decorar nuestro postre. Este lo vamos a dejar aquí. Y cinco los vamos a picar aquí para llevarlos. Así que vámonos a la estufa. Ya tenemos nuestra estufa ahí. Aquí nuestra cacerola, perdón, en la estufa. Vamos a poner nuestros kiwis aquí en una cacerola. Así, miren. Nos vamos a poner ahí. Y dijimos que estamos poniendo cinco kiwis aquí. Y uno, dejamos la mitad para decorar. Aquí le voy a poner el azúcar. Yo le estoy poniendo dos tercios de taza de azúcar morena. Pero pueden ponerle azúcar de la de su preferencia. El endulzante va a ser a su gusto. Le voy a poner unas gotitas de limón. Ahí está. Y vamos a dejar esto que se vaya calentando. Bueno, chicas, y en los ingredientes se nos estaba olvidando lo más principal, que era la grenetina, gelatina sin sabor. Yo voy a estar usando tres sobrecitos. Tres sobrecitos de grenetina. Media tacita de agua a calentar. Y aquí le voy a poner la grenetina. Tres sobrecitos. Lo que tenemos que hacer esto es disolverlo. Muy bien. Y acá tengo mi kiwi caliente ya. Miren. Aquí tengo el kiwi caliente que ya lo pusimos con el azúcar y el limón. Y aquí le vamos a poner la grenetina caliente. Vámonos, para adentro, así. Miren. La grenetina ya se la pusimos. Y esto lo vamos a revolver aquí muy bien. Miren, así. Que se disuelva muy bien la grenetina con el kiwi que estamos calentando. Miren. Así que la voy a llevar a la estufa para que se acabe de calentar muy bien. Tras esto enfría, vamos a apartarlo. Vamos a empezar a poner aquí nuestro yogur. Yo voy a usar de este. Trae 907 gramos. Nosotros nada más vamos a usar 750 gramos. O que vienen siendo 3 tazas. Y miren, este es el yogur que vamos a usar. 3 tazas de 245 ml. Y o 750 gramos. O si no tienen, pueden usar 6 yogures. Pueden usar 6 yogures de esta marca, de la que sea. Pero que no sea con mucha azúcar. Y lo van a revolver aquí. Ahí está, miren. Dejar que se enfríe. Lo dejan que se enfríe. Nosotros lo van a echar caliente. Porque si se lo echan caliente, pues les va a cortar el yogur. Y no queremos eso, miren. Miren, aquí está. Está bien rico. Y ya tiene los 3 sobrecitos de la grenetina. Ya no más vamos a esperar que se enfríe un poquito. Que se ponga como templadito, poquito. Para podérselos echar. Ya está templadito, ya está tibiecito. Ya le puedes poner el dedo. Y vamos a revolver esto muy bien. Así, miren. Y así nos va a quedar nuestro yogur. Miren. Está delicioso. Riquísimo. Ahora sí, vamos a empezar a sacar nuestro molde. Aquí ya me traigo mi molde. Poquita mezcla. Y le vamos a ir regando así. Para irle poniendo la galleta. Ahora vamos a ponerle la galleta. Vamos a ir poniendo lechita. Vamos a ir poniendo la galletita aquí. Ahora vamos a ir poniendo la galleta. Amén. Ahí ya le puse tres capas de galleta y ya le voy a poner el último, el último yogur que nos queda. Y ahora sí nada más vamos a emparejar esto. Y miren aquí tiene los pedacitos de kiwi, se le ven. Y nada más vamos a emparejar esto muy bien para que nos quede bien bonito. Listo, vamos a llevarlo al refrigerador y en un momento les muestro cómo quedó, cuál fue el resultado. Vamos a poner nuestro postre unas dos horas en el refrigerador y cuando ya esté yo les muestro cómo quedó. Bueno chicas y chicos miren ya tardó mi postre dos horas. Bueno ya le hice con una, con un cuchillito alrededor para despegarlo y ahora le vamos a quitar esto y miren qué bonito quedó. No quiero que vea, qué se le voy a poner. Lo vamos a desmoldar en un plato. Y miren el kiwi que dejamos, vamos a ponerle unas rodajitas aquí alrededor. Y solamente para decorarlo así. Y listo, ahí quedó. Miren qué bonito postre. Súper delicioso. Y bueno aquí así nos quedó la rebanada. Miren el kiwi cómo queda ahí. Lo vamos a echar aquí en un platito. También si quieren lo pueden pasar a un molde, pero yo lo quise dejar aquí para no estropearle la galletita que tiene abajo. Pero así queda. También lo pueden, les digo, pasarlo a otro molde, a un plato. Y miren, ahí está la rebanada, miren cómo queda de bonito. Vamos a probarlo. Para que vean cómo quedó. A mí me gusta dejarlo así, pero si lo van a hacer para ponerlo en una fiesta, pues lo pueden desmoldar y pasarlo a un plato. Mmm. Mmm. Miren. El sabor del kiwi está como acidito. Con el yogur. No, hombre, está. Liquísimo. Miren chicas, ya lo pasé al plato. Es bien fácil, con un cuchillo nada más lo resbalan. Con la charolita lo resbalan al plato y ya es facilísimo. Así que pues así nos quedó este delicioso postre de yogur con kiwi. Súper fácil, delicioso, riquísimo. Suscríbanse al canal, toquen la campanita para cuando yo suba un nuevo video reciba las notificaciones. Y pues chicas y chicos, nos vemos para el próximo video. Y ya está listo. Salud, la paleta.